¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada más. Un par de anuncios antes de empezar. Primero agradecer a Blizzard que ayer se comunicó conmigo. ¡No! ¿Por qué suenas ahora? ¡Suscríbete al canal! Hay promoción de pre-venta de Galvestan. Está mucho más barato. Es creo que, si no me equivoco, te dan 50 sobres por el precio de 40 en la pre-venta. Así que les recomiendo que vayan y compren. Perdón por las cornetas del demonio y los ruidos de afuera. Hace un calor que te cagas. He tenido que abrir las ventanas. Me he pegado un duchazo antes y el calor está muy fuerte. Así que, si escuchan ruidos es porque tengo todo abierto. Todas las puertas abiertas. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Porque yo sé que ustedes están acá por una razón. Y vamos a ver la carta. Antes de mostrarla, quiero decirles, es una carta común. Es una carta... No, creo que se las enseño de una vez. Se las voy a mostrar en inglés y en español. Y les voy a mostrar el flavor también. Y, pues, espero que la disfruten. Chan, 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 chan. Aquí vamos. ¿Están preparados o no están preparados? ¡Ahí está! Tenemos al Behemoth de Jade. ¿Vale? Es una carta para Druida. Común. Este... Coste 6 de maná. Y es una 3-6 con Taunt. A ver. Tiene provocación. Básicamente es comparable con el dragón 4-6 con Taunt. Solo que esta tiene grito de batalla y te convoca un golem de Jade. Este... Los Pogshams. Y te convoca un golem de Jade. Vale. El coste es medio complicadito. Pero ya hemos visto, a comparación de las anteriores cartas de Druida que han salido, que va a poder funcionar muy bien con el tema de este... De los golems de Jade. Que están geniales. Así que asumiría que podría funcionar. Y hay una carta, que no me acuerdo muy bien, que era la Orca. ¿No? Que hace que si tienes un esbirro de coste 6, roba dos cartas. Así que por ahí podría jugar un Druida que rampea mucho. Que hace cosas así brutales. Y bueno, los golems de Jade, pues, está bien. En estadísticas está, como les digo, un poco complicada. Pero tampoco está mal, ¿no? Ah, y tenemos el flavor abajo, ¿no? ¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de un árbol? Es porque se esconden muy bien. Ayer en el stream les dije que iba a ser un animal. Nadie dijo elefante. Absolutamente nadie dijo elefante. Pero ahí está. ¿Qué opinan, chicos? Quiero ver sus opiniones en el chat. Es más, no sé por qué no tengo el chat acá abierto. Creo que no tengo a dónde ponerlo. A ver, con 6 de vida, no de coste 6. ¿Qué? Yo dije elefante, ¿no? Nadie dijo elefante. Luego el Santi Lionel. Yo dije elefante en mi mente. Yo dije girafal. Bueno, esta es la carta, chicos. Nuevamente, hay que agradecer. Hay que agradecer. Dije que era una bestia que no era bestia. O sea, que era un animal que no era una bestia. Hay que agradecer a la gente de Blizzard porque se interesó en tener algo en específico para nuestra región. Por suerte, nosotros fuimos seleccionados para hacer el anuncio. Independientemente si las cartas sean súper buenas o no, hay que agradecer que nos dan las opciones a nosotros también. A pesar que no somos streamers con 30.000 viewers como más o Creeparian y eso, ¿no? Así que está genial. Y a mí particularmente la carta me gusta más por el tema. Voy a anunciar por Instagram que ya está la carta. Si la quieren ver mejor, acabo de compartir la carta en todas mis redes sociales. Así que la pueden ver en más grande. Vermis de biblioteca te invoco. Sí, muere lamentablemente a manos del Vermis de biblioteca. Pero ya hemos visto ayer un par de cartas de druida muy, muy buenas. La coste por uno esta que te puede convocar un tótem de jade. Golem de jade. Suena bien a ser mazos dedicados a golem. Sí, ayer justo estuvimos hablando, me acuerdo, haciendo el análisis de las cartas de druida. Y dijimos que realmente tenemos que... Habían cartas de las cuales no puedes opinar hasta ver todas las cartas, ¿no? Y ayer pudimos ver... Está explotando el suelo. Ayer pudimos ver cartas de golems de druida bastante interesantes. Y creo que esta carta podría entrar muy bien en un deck así. Hay que ver cómo está el meta. Si está agresivo, lo cual lo dudo un poquito, esta carta va a ayudar mucho. Porque eventualmente es una 3-6 con taunt. Y en druida pues va a bajar rápido. Recuerden que el druida tiene la 4-6 con taunt. Que bueno, te da la opción de que sea un 4-4 con cargar. Pero una 4-6 a comparación de una 3-6 en ataque pierde. Pero esta te da la opción de convocar un golem de jade con grito de batalla. Así que la puedes mezclar ahí con un brand y queda apetecible, ¿no? Queda genial. Pero bueno, esa es la carta. Disculpen por los ruidos en la calle. Se viene el druida de jade. Esperemos que sí. Y ahí está. Sí, exactamente. Pude comunicarme con la gente de Herpon. Así que... Espero que lo hayan publicado así bonito. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Eso es todo por el tema del anuncio de la carta. Para los que están en YouTube, no olviden venirse rápido al stream. Que vamos a estar sorteando uno de estos cojines que son riquísimos. De Herstone. Y se los va a estar mandando Blizzard a su casa. Así que vénganse ya. Y... Pues los que están en Twitch, quédense que vamos a seguir streameando. Voy a pausar la grabación, no el stream, para subir esto a YouTube. Gracias.